La última talla de cuarto es hosteando porque después me toca a mí Así que jurao Personaje Un buen personaje, una buena acción Ya, un personaje Y acción, tu acción Personaje El hombre araña Jugando Takora El hombre araña jugando en Takora No se ha visto eso, loco El hombre araña Jugando en Takora ¿Es de Takora? ¿Es de Takora? ¡Takora! ¿Es de Takora? Necesito, necesito El hombre araña jugando en Takora Hombre araña jugando en Takora ¿Quién sale? 8x8 Sale PSH, mi gente Este hombre chero manda arriba porque estos son Mando mal En 3, 2, 1 Sabes que Spiderman necesitaba un nuevo traje Si no es muy difícil que así trabaje Le dijeron que a Takora le rebaje Yo soy un personaje Señora, 5 soles que me baje Hasta que es Peter Parker Pidiendo su ropa en Perú Encima ahora es rojo con verde Y no es azul Porque así Está comprando cosas bambas Se copió de Superman Y lleva por fuera la tanga Ya no Spiderman Serviste del color de Superman Pero tu píblico Otro color te da Yo voy a Takora A vender o a comprar Y tengo un alquiler de un traje Industrial Star ¿Sí? Por eso me gusta Porque ahí se revende Mucho se compra y poco se vende Yo soy Spiderman Porque tengo telearañas en mi mente Y aparte porque compro traje de los duendes verdes Que Spiderman fue a comprar después de la resaca Bajo millonario De Tony Stark Llevo su plata Señora, un traje me saca ¿De qué talla quieres hijo? No, busque uno que tenga ocho patas Hasta que la cagada Está cagando a la seño Está cagando al kiosco Y también a su dueño Pero al menos le pone peño Porque a Spiderman a regatear Es lo primero que le enseño ¿Qué coherencia de este pata? ¿Desde cuándo Spiderman tenía ocho patas? A la firme así te maltrata Yo en Takora veo a tu hombre con su flaca ¿Veo a Mary Jane? ¿O veo a Gwen Stainsy? Y ahí me pregunto ¿Qué Peter Parker es más imbécil? Pero normal No está loco Ni está crazy Sino que así es la historia Es el Takora Amazing La verdad de Gwen Pero tú sabes que Gwen Ahora no se encuentra bien Eso es lo obvio Hasta que Spiderman que es cabón Está buscando ahí Unos trajes de velorio Tamares Un termo arácnido Pero con la guía del traje clásico Eso es lo que está haciendo Spiderman Y me copió a mí Me siguió porque es mi fan No te siguió porque es tu fan Sino porque soy tu mejor amigo Y se murió su papá O mejor dicho Lo tuve que matar En honor a mis abuelos Viéndolo en un funeral Último Y no me digas que no está mal Tira Peter Parker en el hospital Viendo a su abuelo En un cáncer terminal Y no era en el Negreiro Se fue para el Sabogal Tiempo Mi gente Era Peter Parker jugando en Takora Recuerden la temática Mi gente Jurado Jugando en Takora Peter Parker Ok O español 3 2 1 Pasa PSH SHH AC3H Pasa PSH Pasa PSH